Esto, relajado, relajado mi cabrita Tiene relajado mi cabrita Mira, aparece otra vez y brinque en su cama Eso, mija, feliz cumpleaños ¿Cuánto ya está cumpliendo, volteé? ¿Cuánto? Seis ¿Cuánto? Seis ¿Más duro? Seis ¿Y le gustó su regalo? Sí, señor ¿Sí? Ah, qué bien Qué bien Ves el peluche este Déles un besito Vaya de nuevo para el peinador ¿Qué puede meter ahí? ¿A los zapatos? Sí, ahí mete sus zapatos Se sienta relajado Para que mantenga todas sus cosas en orden Bien bonito sus cuartos Lo va a mantener bien bonito así como está ¿Ya? Siempre bien organizado Ustedes vienen a la calle Con sus zapatos y los meten ahí Y ahí mantienen sus cosas bien organizadas Cuando ya para la escuela está donde está cada cosa Y mira su chifoniel Venga, abranlo Para que lo vean Para que quede el piloto Mira su chifoniel Lo tiene que abrirlo con el chale Donde va a encontrar ahí para meter su ropa Uno, acá otro Otra Otra y acá otro Lo tiene también es pro para que se vea la cara Oh, aquí voy a meter mi patria Mi vestido Y aquí voy a meter mis pantalones Todo bien organizado Todo bien organizado Ya quiero meter mi ropa Para que me patria No me paga y no me mete Tú